No puedo comer bien hoy, tengo la nariz tapada, así que voy a mutear el micrófono mientras Al parecer los quiroprácticos también te pueden ayudar a que respires mejor y después de ver este video me dieron ganas de ir a un no. Uy, el otro día vi un video de estos, de quiroprácticos, que básicamente era un chabón como que agarraba y le pegaba un masazo, boludo, una masa y un cortafierro, y vos decís, nada, ese no es doctor, tipo, agarraba la joroba acá y le hacía, ¡pac!, y el chabón se retorcía de dolor, boludo, hacía, y se agarraba la cabeza, boludo, literal, y le pegaba otro, boludo, ese es un hijo de puta, hay que sacarle la matrícula, boludo, ese no era quiropráctico, ese era albañil, boludo, pero le daba re guaso, boludo, y era un video tipo que le hacía un dúo, un quiropráctico le decía, esto, esto no es un método utilizado, esta persona es un animal, personal, miren, el dolor encima de esa persona, esto creo que son raros, no sé si son totalmente, eh, métodos que se usan, pará, quedó con toda la napia metida, boludo, lo está haciendo con la boca, es un rasti la pibita, que es un lego, boludo, la está acomodando, está haciendo, pará, 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 que yo te quiebro, ¿sentiste ese sonido? lo sentiste? tacha de telgo por la negra, decía, pará, para, tiene un fideito en la boca, boludo, oh, ya lo quiero hacer, yo nunca respiro bien por las dos narices, mira, por esta así, y por esta no pasa ni una gota de aire así es como realmente se hace el cereal perdoname pero eso es pan tostado no es cereal informate la próxima un poco de todo informate que mentiroso así no se hace el cereal este es un cangrejo peludo eso tiene pinta de que te pica y te pincha ojo con la chusa ojo con la chusa así se ve un buen día en el serengeti que te serengeti que te serengeti que te serengeti todos los pibes del domingo boludo hoy todo hoy yo estaba así ella es una pianista profesional y en este video está intentando aprender la misma canción en un minuto diez minutos y una hora no entendí no entendí el challenge ah te muestran nomás como lo están haciendo pero que quieres la chula ha empezado a tocar que te serengeti que te serengeti toca como el orto al final digámoslo este video re quejita fue grabado con un dron de primera persona en el volcán Pacaya en Guatemala salimos de noche tocando los coches no no boludo siempre me da mucha gana de tocarlo eso no me puedo imaginar un deporte más emocionante peligroso no lo haría ni en mi puta vida esto la adrenalina está completamente sobrevalorada boludo está muy sobrevalorada la adrenalina esto yo no lo haría está enfermo por 10 millones de dólares lo haría ¿pa' qué quiero 10 millones de dólares boludo? yo me pego dos duchas calientes por día además Batman hizo lo mismo y se pegó un palo contra el puente con antes está todo actuado está re trucado este perro suelta la cantidad ridícula de pelo cuando lo secan después de un baño qué paja eso boludo qué paja tipo cuando vos sabés que alguien tiene mascotas en la casa porque le ve el pullover negro está cubierto de pelo qué bueno uno de piel no, no son los pelos de la perra son los perros de la cuchi así que su dueño tuvo la brillante idea de hacerlo dentro de esta cosa de tela de mosquitero y claro el perro decidió divertirse un rato rejede el perro mira el gatito re tranqui es muy fachero ese perro boludo es un oso polar boludo se le puede dar helado a los perros nunca supe o sea cuál es lo que lo dañino el chocolate o qué es lo que se le puede dar este cuadro está hecho de dos mil balas falsas eso es un crayone boludo él es adrian science y en este video nos explica por qué compró un rig de minería de criptomonedas de catorce mil euros y por qué hay currito ahí un poco de sobres hay currito ahí me parece que hay curri hay puñito al curri para él cuando yo voy a enviar un ethereum hay un horcito a chivo a generar una contraseña y lo que van a hacer juega steven curri me parece todos los mineros va a ser competir por ver tarjetas gráficas de este modelo me chupa ahí la verga adrian science 150 euros yo te quiero mucho adrian science pero no me interesa todos los meses sin tener que hacer nada no compres bitcoin boludo culpa de todo usted que compraba un bitcoin y se cayó a cero porque no sirve no sirve yo ya te lo digo no basta como dijo robert galatti un día un chino va a desenchufar la heladera y van a ver se cae todo el negocio él es a cherromi y creó una ballesta vamos a atornillar aquí los soportes donde vaya enganchado la goma las gomas que vamos a usar en la ballesta son gomas elásticas de crossfit boludo re grande ya está terminada y aquí está la base de electric man que la vamos a pegar ahí y cuando desactivamos el electric man vamos a empezar lanzando este balón vamos a lanzar este melón de dos kilos uno muy piola pero parece más inestable que no está piola está piola boludo está muy bien igual lo tenés lo tenés que poner tenés que salir corriendo porque se enloquece el bicho ahí está la ballesta el vecino saliendo a colgar la ropa el vecino saliendo a colgar la sandía pero para mí lo que tenés que ponerle es cuando quedan inestables las patas tenés que ponerle tipo cuando la mesa en una de las patitas le pone así va a ver que no se mueve más y aquí está como ves se ha quedado pulverizado contra la pared Nachito le puedes mandar un saludo de feliz cumpleaños a Tomás Petreca Q te está viendo te mando un saludo a Tomás Petreca que parece un chiste el nombre pero se debe llamar Tomás Petreca te mando un feliz cumpleaños Tomás yo en la secundaria Tomás Petreca que vete a tortita boludo sí para los 15 una cantidad minúscula de tinta fluorescente el siguiente paso es añadir un poco del TCPO en cada uno de ellos por último solo hay que añadir el agua oxigenada para activar la reacción agitar y voilà boludo brilla mucho ¿verdad? pues me creeríais que menos del 1% de las moléculas de TCPO están realmente brillando y entonces ¿por qué brilla? le ponemos un poco Tomás Petreca 30 horas completar sí señor blanco me pide rumbo amigo impresionante que hayan hecho todo esto en la vida real boludo tu abuela que no entiende nada mirá como hicieron pero viste cuando había un gol y después pasaban la repetición y tu abuela decía ¿otro más? no abuela la repetición mi abuela ¿dónde es eso? ¿dónde lo hicieron a eso? en Villa General no abuela en San Carlos no abuela no abuela es muy muy piola boludo es muy piola